El conductor Orlando Tavares manifestó que carecen de repuestos para sus unidades de transporte y que la vialidad por donde transitan a diario está totalmente deteriorada. Tenemos 335 vehículos, cuando tenemos en el estado de nuestra organización, tenemos parados 20 a 30 vehículos por baterías, por caucho. ¿Por qué? Porque no tenemos vehículos, no tenemos para prestar el servicio. Por su parte, Agner Bastardo expresó que a diario son víctimas de la delincuencia en el sector. De la misma manera exigió al director de la Mancomunidad de Transporte que se ha decretado el aumento del precio del pasaje en esta línea de carritos por puesto. Estamos exigiendo el aumento del pasaje ya, el día de hoy. ¿Un kilo de carne cuánto cuesta? ¿Un pollo cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan los cauchos del carro? ¿Cuánto cuesta la batería? Aparte que no se consigue, tenemos que comprar todas esas cosas sobre precio. Tenemos más de 20 carros en la línea parada por caucho. Esto es algo como de conciencia solamente que necesitamos. Manuel Tocuyo, queremos el aumento ya, no es para mañana ni para el mes que viene. De no ser aumentado el pasaje el día de mañana, transportistas se irán a paro nuevamente. Desde Puerto La Cruz, María Fernanda Méndez, Anzuategui, Noticias.